Yo hace mucho que no fui de la plaza, como hace años. Yo no sé si ya caigo, pronto caeré, no sé, pero bueno. Los 20 de abril eraba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre madre en su pesar lloró de pena y en alas del ensueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñé balzón de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Toda ilusión tan solo fue que se apagó con la primera estrella del amanecer. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.